Cuando me llamaron desde UNICEF para proponerme esta maravillosa campaña acerca de un nombre y una vida, sobre todo metiéndola en un contexto musical en forma de nada que a lo largo de este vídeo podréis escuchar, no lo dudé ni un segundo, sobre todo porque es un problema que yo creo que existe y que muchos de nosotros no somos conscientes acerca de ello. Un día de noviembre te fui a alcanzar, tú que al morir, al verme, me quisiste dar un nombre para siempre, un calor que me duerme y nadie quiere rescatar. Y yo, yo que te llamo mamá, yo que te quiero contar desde nuestra central se está fenomenal. Y tú, tú que no quieres colgar lo que desde esta central hemos alimentado en un mundo real. Un día de noviembre te fui a alcanzar, un día de noviembre te fui a alcanzar. ¿Sabíais que en los países de desarrollo uno de cada 25 niños muere, como por ejemplo en Afganistán, y en los países desarrollados como Islandia uno de cada mil niños fallece? Esto es debido a la falta de medidas sanitarias, de partos no seguros, de falta de vacunas para nuestros bebés recién nacidos del mundo y para nuestras madres. Necesitamos recolectar 7.000 firmas para UNICEF para que esto se pueda hacer realidad. Cuesta muy poco y creo que lo podemos conseguir. Os animo realmente a que os suméis a esta iniciativa. Un nombre, una vida, firmad por favor esta petición, que no nos cuesta nada y nos va a hacer un poquito más felices. Muchas gracias. 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 Gracias.